Bueno, una de las imágenes del día, tal vez la más importante, la que más conmueve todos los años, esta extraordinaria demostración de fe, Janina. Buen día, 7 de agosto, sí Daniel, el día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo, y aquí la cola, la que es más lenta, la que lleva un poco más de espera, porque tiene la posibilidad la gente de acercarse y tocar al santo, ingresan por uno de los laterales del santuario, y por la parte central está el sector rápido, aquellos que probablemente, porque tienen trabajo, se acercan al lugar y tienen que rápidamente poder despejar de la zona, lo hacen por la parte central. Decirles que va a haber misas durante todo el día, hasta la medianoche, cada hora, y la misa principal a las 11 de la mañana va a llevarla adelante, justamente, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, José Ignacio García Cuerba. Vamos a tratar de charlar un poquito con la gente que se está acercando, con un frío, la verdad que tremendo la mañana de hoy, lo estamos sintiendo mucho porque tiene que ver con que veníamos de días bastante más cálidos, a ver si nos podemos acercar a la gente. Señor Buendía, ¿cómo le va? Acérquese un poquitito, preguntarle, hace mucho que está haciendo la cola, venga un poquito que no podemos acercarnos. Un segundito, ¿puede ser? A ver, acá el caballero, ¿cómo le va? Buendía. Acá ya trae una estampita para que sea bendecida por el sacerdote. Sí, ya está bendecida por el sacerdote y bueno, agradecido como todos los años. Ha venido otras veces. Sí, hace 10 años estoy viniendo y agradecer siempre. Es milagroso para usted. Sí, es muy milagroso. Me emociona. Sí, me llega al corazón. ¿Tiene trabajo? Sí, gracias a Dios sí. Y creo que gracias a él también. Te agradezco. La familia, la familia también, viene a pedir por todos. Sí, venimos a pedir salud y trabajo. ¿De dónde viene? De Martín Coronado y mi familia de Banfield. Y vino, me imagino, muy de madrugada, ¿no? Tempranito. Sí, venimos tempranito y para después ir a trabajar. Para después ir a trabajar, es lo que está haciendo la mayoría de la gente. Este año es un año distinto, casi todos vemos acá, muchos tienen trabajo y vienen temprano para eso. Sí, para llegar y agradecer, como te venía a decir antes. Así que bueno, chao, gracias a vos. Un buen día, ¿eh? El reflejo de la gente que prácticamente no ha dormido, que viajó durante la madrugada, que viene a agradecer, otros, por supuesto, a pedir para después seguir con la jornada de trabajo. Si te parece, en un ratito vamos a tener la palabra del sacerdote, del cura párroco y también, por supuesto, de otros fieles que siguen acercándose. Dale, Janine, volvemos en un ratito en este movimiento tan impactante ya desde hace muchas horas, desde hace incluso días los primeros estaban allí listos para poder ingresar. 7-0-3, recién decía Janina, el frío, que por ahí sorprende.